...sigue todavía con la tarea de remoción de escombros en el Hotel Dubrovnik, ese aparte hotel que colapsó y que hasta donde se sabía se pensaba que había entre 7 y 9 personas, pero eso es lo raro, todavía no se sabe exactamente cuántas personas son las desaparecidas que están bajo los escombros y se sigue trabajando para ver de llegar a esos cuerpos a los que cada vez menos se les asigna la posibilidad de que estén con vida. Mientras tanto, en la cuestión de la investigación judicial aparecen dos novedades fundamentalmente. Una que hay un quinto detenido, que era el encargado de la obra del ascensor, y otra que aparece, apareció en escena, el nuevo dueño del hotel, el hombre que encargó las reformas, es un misterioso empresario español, que es dueño a su vez de una terminal, que después vamos a discutir en qué condiciones funciona aquí en Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Liniers. Alejandro Pueblas, ¿qué pasó durante la noche? Rolo, hubo muchísimo movimiento durante la noche, se delimitó el espacio aéreo para los drones, se estaba trabajando desde arriba, y es inminente, inminente más información respecto a las personas que están bajo los escombros. Hay un armetismo total, lo dijo ayer el ministro, no se escucha vida debajo de los escombros, y esto cambió, la topadora gigante y demás, en el fondo, donde te va a mostrar Diego Traferi, ahora está sacando escombro grueso, no teniendo el mismo cuidado que los primeros días. Ahora, las maquinarias trabajan, ¿sí?, de una manera más apresurada que los demás días, se ve cargar un escombro más pesado. Y respecto a lo que decías recién, ¿qué dijo la nueva persona detenida que compromete al nuevo dueño? Dice, no paremos hasta que venga una orden de arriba, es la frase de uno de los contratistas detenidos aquí en Villagesel, y que además... Pero, ¿qué orden de más arriba, si estaban suspendidas las obras por el municipio, que es el que fiscaliza las obras que se hacen en el lugar? ¿Qué era una orden de arriba? Del dueño. Claro. Si el dueño no nos dice que paremos, nosotros no vamos a parar, le dijo este contratista a las personas que estaban trabajando ahí. Además, también mencionó y pensó que los balcones se podían caer por las rajaduras, y que algunas partes habían algunas rajaduras y ellos las trapaban con revoque y masilla. Bueno, la situación cada vez empeora más con el dueño de este edificio que aparentemente le había dado una orden al contratista. Y ahora, algo más. Atención con la empresa que le proveía los materiales. Se va a investigar también, porque dicen que la empresa que le vendía los materiales le traía muchos materiales. Bueno, o algo va a tener que cambiar o van a investigar. Si para empezar a entregar... Mirá, miren la bañera que está saliendo, para que tengamos noción de dónde estamos ahora sacando escombros. Pero lo que dicen, Rolo, es que hay que ver también por qué, oye, va a empezar a analizar, sobre todo en el partido de la costa, para entregarle materiales a una obra, la obra va a tener que empezar a mostrar las habilitaciones correspondientes. Si no, la empresa no le va a poder proveer los materiales. Ah, mirá. Bueno, después de seis personas que todavía están enterradas bajo los escombros, ¿no? Pero, ¿podría llegar a cambiar eso en Villa Quesen en las próximas contrataciones? La especulación es que, ¿por qué quería el nuevo dueño acelerar las obras independientemente de que se las hubieran paralizado el municipio? Para llegar a tiempo para la temporada. Especulación pura, empezar a facturar. ¿Para llegar a trabajar? ¿Qué ha hecho un orificio tan profundo? Un amplio espacio donde se picaron vigas y un amplio espacio donde hoy se cayeron 12 pisos arriba de personas. Y ahora a este hombre... Los abrilos atrapados bajo los escombros eran prácticamente prisioneros, Rolo, porque necesitaban el dinero. Su capataz le decía que sigan trabajando hasta que el dueño le diga, bueno, frenen. Y a varios de ellos ahora están muertos, seguramente. A ver, nosotros les empezamos a decir que con el correr de los días aparecen nuevos personajes. Y ahora apareció en escena el nuevo dueño del Hotel Dubrovnik. Piensen que María Rosa, la mujer que muere, era la antigua propietaria, la que vendió, y su sobrino, y la novia. Y su sobrino se estaban quedando ahí a vivir un tiempo, casi de vacaciones, en el hotel. Habían dejado de trabajar hasta que se fueran a vivir a otro lado. Tenían el permiso para quedarse y ellos terminaron quedando bajo los escombros. Pero entonces, ¿quién es el que compró el hotel y ordenó estas reformas irresponsables que provocaron la caída? Porque esto es lo que investiga la justicia, por eso hay cinco detenidos. Y ahora aparece la figura del dueño, del cual no se conoce ni una foto. Bobby, ¿quién es? Es Antonio Juan Manuel Arcos Cortés, más conocido como el gallego. ¿Desde qué ámbito? Desde el ámbito de una empresa de transporte, que ahora vamos a recorrer algunos datos de él, enigmático. Porque es cierto lo que decís, Rolo, ¿eh? Mirá que el tipo está hace tiempo trabajando acá. Que ha sido distinguido, incluso en Mar del Plata, cuando compró un hotel y prometió ponerlo en valor. Y no hay una foto de él, ¿eh? No se encuentra una foto de él. Aquí lo tenemos, Antonio Juan Manuel Arcos Cortés. Un enigmático empresario. ¿De qué rubro? Del rubro del transporte, pero vinculado a terminales. ¿Terminales? No tan terminales, ¿eh? Porque en realidad era más una parada. Un lugar que ya fue allanado, por ejemplo, en Liniers. Muy conocido. Muchísima gente dice, che, yo alguna vez tomé algún micro ahí o por ahí estás esperando en algún otro punto. Y para hacer una comparación, hay que pensar en el dueño de Coromañón. Recuerden cómo era Coromañón. Era un hotel y al lado estaba ese mini estadio que termina provocando la muerte de más de 190 personas. Ese hombre, el señor Levi, terminó condenado. Terminó condenado por la tragedia de Coromañón. Entonces, digo, me parece que hay que mirar una jurisprudencia similar. Y mirá la comparación que hace Rolo a tal punto, ¿eh? Con esto de la coincidencia, que hasta la figura legal, ¿eh? Es trago por ahora culposo, pero se puede convertir en doloso. Si como quedó claro ayer con la declaración de los contratistas, y ahora vamos a repasar, sabían, estaban advertidos. Siguieron adelante desoyendo una instrucción municipal de frenar las obras. Claro, tenían y lo hemos mostrado. Y uno de los contratistas que la firma, la firma, se da vuelta y notifica y le dicen, vos hasta que llegue la orden, vos seguí para adelante porque hay que llegar al verano, bueno, lo declaró y lo reconoció. Pero, ¿quién es este hombre? Vamos a concentrarnos en él. Además de haber comprado este hotel tradicional, clásico, histórico, de Villa Gesell, para ponerlo en valor, también tenía el antecedente de haber incursionado en el rubro. Se había comprado un tradicional hotel en Mar del Plata, el Hotel Ostende, que llevó incluso a que cuando se anunció esa compra y la puesta en valor, hasta fue distinguido por autoridades de la ciudad porque era, claro, rescatar un edificio histórico. Un hermoso edificio de los hoteles más antiguos de la zona. Claro, tuvo un incendio en el 2022, hubo que evacuar al personal que allí trabajaba. Denuncias por explotación laboral en el rubro de origen, el que tiene que ver con esta terminal, que en realidad no es una terminal, es una parada de micros, pero le hizo unas darsenas abajo de un tinglado y le puso rimbombantemente el nombre de terminal. Tiene denuncias de explotación laboral desde el 2018. Bueno, vamos a lo que declararon, por ejemplo, los contrastistas y albaniles. Y esta es una figura clave. ¿Por qué? Porque, fíjate cómo se llama, Sergio Daniel Paco Laura. Y cuando vos vas a la notificación que tiene el sello del funcionario municipal, el que lo recibe y firma, dice Sergio Paco, es este mismo, que dice nosotros hicimos cambios de ventanas y de puertas-balcón del piso 1 al 10 y es parte de donde está depositada la investigación. ¿Qué pueden haber hecho? Que a su vez eso estaba prohibido. La municipalidad, cuando ellos presentan el permiso de obra para hacer esos cambios de ventanas, el municipio le dice no, 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 ni el cambio de ventanas ni el ascensor. Y son justamente las dos cosas que ahora están siendo investigadas como posibles causales del derrumbe. Es que en principio se habían largado a hacerlo. Recién cuando detectan la obra por el movimiento, por los vecinos y por los contenedores, es que entonces presentan un aviso de obra por el tema de las aberturas y de alguna cuestión también de cambio de cerámicas en los baños. Bueno, ¿qué dice Sergio Daniel Paco Laura, que es quien se presume es el contratista, otro de los detenidos es su papá, que son de los que consiguieron salir ese día y quedaron todos cubiertos por el polvo y salvaron su vida de milagro? Hoy son parte de los detenidos. Hicimos cambios de ventanas y de puertas de balcón del piso 1 al piso 10. Lo que se analiza es lo que hayan hecho abajo, porque tal vez en el ampliar el ventanal eliminaron tabiques que tenían que ver con la contención. Estructuralmente no tocamos nada, dice. Fuimos contratados por el dueño del edificio que se llama Antonio. ¿Quién es Antonio? Bueno, el gallego, el empresario que había comprado este nuevo, bueno, este viejo hotel para remozarlo. Fui notificado de la paralización de la obra, acá está el documento que mostramos varias veces. Esto fue en agosto. Le dije a Nahuel que era la mano derecha de Antonio y se lo notifiqué al arquitecto. Y la firma que consta acá como que recibió la notificación es la de Paco Laura. Me dijeron que sigamos hasta que no venga una orden de arriba. Eso me lo dijo Jorge y que eso lo tenía que solucionar la arquitecta. Entonces, que era el famoso, siga, siga porque tenemos que llegar a la temporada. Esto después lo arregla la arquitecta. Pero ahí la arquitecta, cuando dicen la arquitecta, es una mujer que ahora está en duda, porque nadie lo termina de confirmar, si era o no funcionaria del municipio de Gessen en el momento del derrumbe. Sí, porque en algún momento tenía que figuraba como haber trabajado en el área de planificación. También, ojo, lo dijeron vecinos, por ejemplo, ayer, ¿sabes quién, Rolo? Del edificio Alfio, el que es el de al lado de donde... Que lo van a tener que demoler. Bueno, de allí, el hijo del dueño original hizo, bueno, la odisea que le hicieron pasar por una escalera que tenían que modificar. Se la fajaron todo, le pusieron la imposibilidad de utilizarla. Ellos, afortunadamente, tenían otra escalera más para acceder a los departamentos. Nos volvieron locos con presentaciones, que está bien. Pero también hizo el señalamiento que había que recurrir a una abogada, a un arquitecta del municipio, con lo cual está la sospecha si no atendía de los dos lados del mostrador. Bueno, sigue la declaración de Celso Palco Pérez, uno de los sobrevivientes ahora detenidos. Nosotros nunca tocábamos una viga ni una columna, solo colocábamos los premarcos. Pero ahí está la duda, si tal vez en ampliar el ventonal no tocaron algo que era estructural. Porque Ale ayer mostraba claramente que era la cuestión de los premarcos y la ampliación de las ventanas. Vos lo habías explicado bien, que los lugares donde estaban las ventanas habían sacado ladrillos alrededor, Ale. Sí, en la parte de abajo de todo, que es lo que explica Adrián a la vecina, ellos hicieron una arcada completa. Recordemos que en los edificios, y esto hay que tenerlo obviamente presente, la columna del primer piso es mucho más gruesa que la del segundo, que la del tercero. Proporcionalmente va decreciendo la columna. Bueno, al quererle dar una imagen igual, aparentemente, y al ser las columnas de abajo, obviamente, mucho más anchas que las de arriba, y los ventanales tener todas las mismas medidas, bueno, lo que explica un vecino, lo que decía esta vecina, y la foto que nos había mandado, es que, bueno, esa columna que, obviamente, por construcción tendría que ser mucho más gruesa que la de arriba, no son iguales las columnas, ¿sí? La de abajo es más ancha, la de arriba recibe un poquito más de peso porque tiene nueve pisos arriba, es un poco más angosta, así, así, hasta que la de arriba, obviamente, termina siendo una columna muy similar a la de una casa, ¿sí? Las que estamos acostumbrados a ver. Bueno, lo que explica esta vecina, que ella veía que estaban con rotos percutores, rompiendo eso y cortando fierros. Al mismo tiempo, esta obra estaba recibiendo otros fierros y más cemento de una empresa, la cual provee materiales para la construcción. Ahora, ¿iban a reforzar eso y no lo hicieron? Las maderas que pusieron para sostener esa viga, ¿era necesaria o esas maderas sirvían por si tengo que hacer una columna en una casa donde no tengo doce pisos por arriba? Bueno, es todo lo que se está investigando en este momento y parte de donde se está sacando ahora la mayor cantidad de material. Si eso se corrobora, bueno, obviamente que el epicentro y el problema por lo que el edificio se dio es porque picaron o rompieron esas columnas para poner esos ventanares para que la escenografía del edificio quede igual. Y acá, Rolo, nos metemos con un aspecto de la declaración que es muy importante y central para la investigación. ¿Por qué? Porque el contratista dice, nosotros no teníamos nada que ver con la obra del ascensor. Y ahí está la cuestión, convivían dos obras, una en la parte de atrás que parecía ser más cosmética y otra en la parte de adelante que parecía ser más desestructural. Los balcones pensé que se podían caer, en algunas partes había rajaduras, las nuevas aberturas de aluminio eran muy pesadas y capaz que eso afectó. A mí me dicen especialistas que el aluminio no es un material pesado. Pero ojo con lo primero, es lo del ascensor, porque con esto tiene que ver el quinto detenido. A partir de esto que cuenta, uno de los cuatro que se consiguieron salvar es que van a buscar al quinto. Fueron y lo detuvieron ayer en la localidad de Ostende, un hombre de 30 años que tenía que ver con esta obra aparentemente no declarada del ascensor. Tenemos alguna placa más para terminar de repasar lo que declararon ayer los cuatro detenidos. Yo estaba viviendo debajo, esto lo dice Diego Alberto González, que es uno de los otros dos que consigue sobrevivir y relata lo que fue ese momento. Yo estaba viviendo debajo del hotel en un departamento del subsuelo. De la municipalidad, una vez cuando estaba construyendo el ascensor, creo que esa obra la habían suspendido. Con lo cual, estos, los que consiguieron sobrevivir, no tenían que ver con la del ascensor. Y además relatan lo que fue el momento. Dicen, sentimos como una vibración, me despiertan mi compañero de trabajo. Lo primero que atiné, porque pensé que el derrumbe era inminente, fue tirarme abajo de la cama. Después, viendo que teníamos tiempo, rápido, me puse las zapatillas, mi compañero me apuró, me dijo, no pierdas tiempo. Salimos corriendo y nos salvamos de milagro. De hecho, a metros del derrumbe, quedaron completamente cubiertos por el polvo del edificio colapsado. Ale, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué se espera en la investigación y en la remoción? Respecto a eso, porque es algo que tomó, cortito respecto a lo que decía Bobby, porque es algo que se tomó con suma importancia y también lo dijo el ministro. Si el albanín en la primera, todas las personas que escucharon ruido, vibraciones y demás, pensaron que era otra cosa. Si este obrero, al escuchar un ruido, lo primero que pensó era que si el edificio se iba a caer, era porque sabía que eso podía pasar. A ver, pa, claro. Entonces, eso se tomó con total cuidado, porque en la primera reacción, de escuchar un ruido, dijo, uy, bueno, se cae. Ya sabía que algo podía pasar. ¿Está bien? Por eso su primera reacción es meterse abajo de la cama pensando que el edificio se caía. Si eso lo pensó como primera instancia es porque él sabía que eso podía pasar. Si que algo mal estaban haciendo. Eso se agotó con letra mayúscula. Tal cual. Porque todos los demás que pudieron dar testimonio, dijeron, no, pensamos que era un rayo, un tsunami, un trueno, no sabíamos qué podía pasar. Bueno, este era uno de los únicos que sabía que el edificio se podía caer. Bueno, por eso eso se anotó con letra mayúscula. Respecto a la investigación, van a peritar ahora, sacaron de manera, pero muy aparte con la grúa grande y la pusieron en otro camión, parte de lo que respecta a unas vigas fundamentales del edificio. Era material del que anoche, ayer en el noticiero yo te mostraba, Rolo, que lo sacaban y lo depositaban en un camión para ser peritado. Eso tiene parte de hierros y parte de columna estructural, que fueron sacándolos, están marcados de qué sectores son, para ser peritados y saber exactamente cómo se dio parte de la estructura. Mientras, mirá, mirá dónde está la máquina amarilla que está allá, que era la que estaba ayer acá, al lado mío. Bueno, ahora ya está ingresando una topadora en parte del edificio, ¿sí? Están ingresando con una máquina gigante a remover escombros porque están acelerando la excavación.